Música Muy buenas noches amigos de Llanera Nuestro saludo cordial afectuoso para cada uno de ustedes Cada día más voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más mi amor Cada día más, cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más mi amor Todo día más Todo día más Todo día más Emilia Pávez Rivera Primer lugar Javiera Santander ¿Dónde te conocí? Mis recuerdos son aquellos paisajes Y los estoy pintando Exacto como vos Y avisé aquí en el árbol del patio ¿Dónde tú le pones? ¿Cuánto va a despertar? Vivo allí Que tanto es el paisa que es la Valverde ¿Por qué allí?